La historia que les voy a relatar, es sobre una experiencia que estoy seguro de que jamás olvidaré. Hoy en día, han pasado ya 15 años, y, es precisamente en estas fechas que ocurrió. Trabajo como policía. En esa época, yo estaba en el metro de la hoy llamada Ciudad de México. Ya era la hora en la que pasaría el último tren, por lo que mi supervisor me mandó con otro compañero a revisar que, no se fuera a quedar nadie en la estación. Vayan y revisen, nada más no se vayan a separar. Aunque se les haga más fácil, no deben apartarse entre ustedes más de 20 metros. Fue lo último que nos dijo el supervisor cuando ya nos íbamos. En ese momento, yo no tenía mucho de haber entrado a trabajar, así que, supuse que era para seguridad de ambos, quizá en esa estación podríamos encontrar personas conflictivas. Ya pasaban de las 12 cuando comenzamos a comprobar que no hubiera nadie. Esto no sé si muchos lo sepan, el metro cierra a las 12, sin embargo, el último tren llega a la base poco más tarde, así que, algunas veces, nos toca ver que, llega, y baja gente del último tren, no sucede muy seguido, más en esa estación en la que estábamos, pero, suele suceder. Como nos indicaron, hicimos el recorrido por los pasillos, pues, es una estación en la que se juntan dos líneas. Cuando llegamos al andén, fue cuando pasó el último tren. Nos quedamos de pie, debajo del reloj, esperando a que bajara alguien, y, como dije, a esa hora, ya no bajan muchas personas, sólo bajó un muchacho, y una señora que venía cargando una gran bolsa, al parecer, era comerciante, y tenía que cargarla sola. Le dije a mi compañero que ayudáramos a la señora, pues, se veía bastante pesada su carga. Nos acercamos a ella, y le dijimos que la ayudaríamos a salir. Ella, aliviada, nos agradeció, y puso su bolsa en el suelo. Yo la acompaño a la salida, tú fíjate que el muchacho que salió sí se vaya. Me dijo mi compañero, mientras se cargaba en la espalda la bolsa de la señora. Al mismo tiempo, yo fui detrás del muchacho, acompañándolo de lejos, para ver que sí se saliera. No obstante, cuando iba caminando, por el rabillo del ojo, pude ver como a mi izquierda iba pasando un señor. No habría sido raro si, hubiera ido en dirección hacia la que iba con el muchacho, pero, no, iba en dirección a las vías, como si fuera a esperar el tren. En ese momento, dejé de caminar detrás del joven, y regresé a las vías, para decirle al señor que ya había pasado el último tren. Mientras lo alcanzaba, pensaba en por qué mi compañero lo había dejado pasar, si él sabía que ya no pasaría otro tren. Estaba a dos metros del señor, a su espalda, ahí noté que era un hombre mayor, o, eso asumí, por su cabello canoso. Buenas noches buen hombre, lo lamento, pero, ya ha pasado el último tren, va a tener que acompañarme a la salida. Le dije en cuanto me acerqué a él. Estando aún a su espalda. No se preocupe, aún no pasa mi tren. Me dijo con una voz serena, pero, firme. Antes de que le replicara, un escalofrío recorrió mi espalda. Un frío viento sopló desde el túnel, y, en ese momento, escuché un sonido lejano. Era el inconfundible ruido del tren aproximándose. Sin acercarme al señor, miré hacia mi izquierda, y vi una tenue luz a lo lejos. Sin embargo, algo no estaba bien. La luz no se acercaba como lo hacía un tren normal, sino que se movía de manera errática, y titilaba como una vela en el viento. Ya vio joven, le dije que aún faltaba mi tren. Me contestó el señor, dando media vuelta, y mirándome a los ojos. Hasta ese momento vi su rostro. Fue una visión espeluznante. Su piel presentaba una palidez cadavérica, y, sus ojos eran profundos, y vacíos. No pude ahondar más en la apariencia siniestra del señor, pues, el tren que escuché segundos antes, salió del túnel, hasta detenerse completamente en el andén. Vi los vagones, corroídos y estacionados en las vías. Sus ventanas rotas tienen un reflejo distorsionado de lo que solían ser. No obstante, no logro ver que hay más allá de las puertas y ventanas, pues, lo que parece ser un velo de neblina dentro de los vagones me lo impide. De repente, las puertas de los vagones se abren con un chirrido escalofriante, y, aquí es donde comienza lo peor. El andén, que antes yacía en soledad, ahora se encontraba atestado de figuras espectrales, que se asemejaban al siniestro anciano que estaba frente a mí. Una multitud de espectros descarnados y pálidos se apiñaba en el andén, todos con la misma mirada vacía. Mis entrañas se retorcieron de terror cuando vi que estaba rodeado de todas estas cosas. Mis latidos se convirtieron en un tambor ensordecedor, como si mi corazón quisiera escapar de mi pecho, mientras un nudo de pánico se formó en mi garganta, haciendo que cada respiración fuera un desafío. Luego de que las puertas de los vagones se abrieran, vi como estas suertes de fantasmas comenzaron a avanzar y adentrarse en los vagones. El aire estaba cargado de un frío macabro que cortaba hasta los huesos, y el andén parecía haberse transformado en un umbral hacia lo desconocido. Aterrorizado, comencé a retroceder, hasta que me encontré con la pared del pasillo. No sabía qué hacer, y, en ese momento, el anciano con el que había hablado, me hizo una señal con la mano, como invitándome a subir con él. No dije nada, ni siquiera pude hacer algún movimiento, y después de que él subió, las puertas de los vagones se cerraron. Ese tren fantasma comenzó a avanzar, hasta que desapareció en el túnel opuesto, y el silencio regresó a la estación. Mis manos temblaban, y yo me senté en el piso del andén, estaba totalmente fuera de mí. En ese momento, llegó mi compañero, quien al verme en esa situación, se acercó y me habló. La verdad, no recuerdo qué me dijo o qué fue lo que sucedió, pues, para que reaccionara, me dio un golpe con la mano abierta en la cara. Luego de unos minutos, me recuperé de la impresión que acababa de vivir. Le conté a mi compañero todo lo que vi, y, evidentemente, nunca me creyó. Algunos días después, luego de que llegué para comenzar mi servicio, me encontré a uno de los jóvenes que trabajan en las cámaras. Me llamó, y en privado me preguntó qué había visto. Extrañado, le pregunté que a qué se refería. Grande fue mi sorpresa, cuando me contó que esa noche en que vi el tren fantasma, él me vio hablando con alguien. Hizo el seguimiento desde que me separé del joven, y fui detrás del anciano. Pero, en las cámaras no vio que hubiera nadie, sólo me vio a mí, platicando con la nada, y, también vio cuando comencé a retroceder aterrado hasta encontrar la pared del andén, para luego sentarme en el piso. No le dije lo que vi, sólo le dije que me comencé a sentir mal del estómago. Sé que no me creyó, pues, lo último que me dijo es que, por algo existe la regla de jamás separarnos del compañero. Desde esa noche, no puedo evitar mirar con temor a los oscuros túneles del metro de la Ciudad de México. Sé que nunca olvidaré ese tren fantasma, y los misterios que se esconden en las profundidades de la red de transporte de la ciudad. Si el video te ha gustado, te invito a dejar tu like, y a suscribirte si aún no lo has hecho. Déjame saber tus inquietudes, en los comentarios, yo te leo. Sin más, nos vemos mañana, con la siguiente historia. ¡Suscríbete al canal!